¡Baila mi cumbia! Señoras y pues váyanse acomodando señores, vayan sacando su botarga, ¿por qué no? una botanita, unos oyukis pueden ser, o pueden ser ya en su defecto, en caso de que no no hayen algún tipo de botanita, pues pro, pues pueden irse por unos por unos, no sé unos dorilocos, güey, lo que ustedes gusten y manden, el pex es pasarla bien, es estar a gustito y pasar el rato, carnales pasar el ratito, este yo soy Memo Roswell, los voy a estar acompañando a la siguiente Casi Casi Oreja de Van Gogh, un poquito más, o un poquito menos vamos empezando el año señores y vamos a empezarlo con ganas, como se debe de verdad, que espero, esperamos aquí en Blanco y Negro Podcast que tengan un feliz año empezamos un poco tarde, ¿verdad? porque pues hace ocho días no subimos episodio pero, ustedes entenderán hay que estar acomodando cosas hay que ir planificando porque, he de decirles y antes de entrar en materia pues que vienen cambiechitos vienen cambiechitos que, pues ya ustedes irán, ya se irán dando cuenta lo que sí es que les puedo adelantar es que se pongan atentos en nuestro grupo de Facebook llamado Blanco y Negro Crew ahí vamos a estar poniendo muchas cosas nuevas vamos a estarnos ahí conectando pues con la banda haciendo algunos lives ¿por qué no? y muchísimas, muchísimas cosas todo con el afán de que pues estemos pues ahora sí que más unidos ¿no? más unidos señores el día de hoy tenemos programazo el día de hoy va a estar con nosotros el señor Felipe del Barrio Palmundo va a estar Milly va a estar el señor Romex 2020 este y bueno, pues también un servidor, ¿no? que tengo un conflicto, güey la verdad es que hoy hoy amanecí indispuesto, güey o sea, hoy sí amanecí así como híjole ¿de qué hablo? ¿de qué hablo? y y estuve sacando intentando sacar alguna nota pero pues no, güey o sea, la neta es que han pasado muchas cosas eso sí, eso sí pero es que ya todo está bien escuchado, güey fíjate le pegaron a a esta vieja de las perdidas la de las perdidas las perdidas le acaban de poner su mandarina en gajos su güey y y la neta si dices no manches, güey está está cañón la sociedad ya está cañoncísima la sociedad hoy en día yo sé que mandrakes siempre han existido pero, güey o sea, que, que la neta que agallas del güey que le puso una una madrina a Paola me parece que se llama Paola este, la amiga de la Wendy Guevara las perdidas vaya, la neta si no las conoces de plano vives abajo de una piedra eh que agallas de este güey o sea, la neta que agallas güey o sea para que en pleno 2024 güey le pongas le propines una pinche madrina de, de, de de ese calibre mira, para la banda que no la ha visto a, a, como quedó esta, esta persona no sé si recuerdan al Fabir Uchis, güey cuando le pusieron su en su mauser pues ni más ni menos, güey ni más ni menos la neta la neta es que sí sí se fue se ve que fue una tranquiza pero marca diablo ¿no? marca Acme y, y, y yo lo único que pude pensar o sea, cuando vi la noticia o sea dices, neta güey si sabías que te o sea hay redes sociales güey y más ella es una persona pública güey o sea no te metas en broncas pero no sabemos tanto que, que, que tanto haya pasado para llegar hasta esos extremos lo que sí te quiero recomendar carnalito, carnalita es que le bajes de pues le bajes de yemas carnal porque el ser agresivo y mucho menos con tu pareja güey la neta es que son cosas que el día de mañana nos podemos arrepentir grandemente no apliques por favor el día de mañana la frase de híjole este no se ve lo que tenía hasta que lo perdí o sea no güey tú échale ganitas y, y trata de controlarte porque no nada más fue esto de, de, de la paola de las perdidas también el pedo del alemán güey este rapero este que le pegó o sea, bueno que maltrató bien Kuley a su, a su, a su novia a su exnovia este ya lo había comentado de hecho me parece que fue con una nota con la que terminé el año pasado pero pues vale la pena rescatarlo la neta es que también el alemán se pasó de visteces empanizados que, y que, y que, que creen güey o sea ay, yo, y fíjate que nunca quería eh, tocar este a este personaje mejor dicho porque iba a decir este tema pero bueno el tema como tal si, si me, me gusta me gusta ponerlo sobre la mesa pero este personaje que te voy a comentar que te voy a mencionar más adelantito jure, jure jamás hablar de él güey porque es una persona que la odio cabrón la odio pero desde mis vísceras eh, mira está fea la palabra odio no, no, no odio güey o sea, no, la neta no ni siquiera sé que es odiar a alguien pero si es una persona bien incómoda güey o sea, es una persona de esos güeyes que piensan que lo saben todo güey y quién sabe en dónde chingados estudiaron a quién le preguntaron o sea, un güey amaneció de buenas un día y dijo sabes que güey yo le voy a hablar a la banda cómo tratar a sus viejas a sus novias a sus novios güey eh, todo visto desde una perspectiva un poco por qué no decirlo un poco mucho machista güey eh, nada nada parejo nada equitativo todo mi visto desde desde el enfoque según el masculino güey eh, eh y estamos hablando del güey de Temach se llama Temach ese güey este no lo vayas a buscar güey neta no quiero que le des vistas nada más escúchame escúchame güey hablando en esto en este tema que alemán un rapero mexicano que hace unos días le propinó también un maltrato maltrato este a su a su novia en el cual pues salieron audios inclusive también hay videos ya estuve viendo de cómo la maltrataba eh eh de Chorta pues está yendo no sé creo que tiene citatorios güey para ir ante el juez a declarar o sea está está cayendo ese tema eh que que pues la neta no hay vuelta que diga o sea no hay no hay más güey o sea simplemente este güey es un tipo violento güey por eso tiene que ir a comparecer entre las autoridades güey es violento el tipo güey se escucha se ve se siente este y y no hay no hay plática no hay tema es nada más un güey que ni pedo güey le tocó ser grabado de cómo es de cómo es pasadito de lanza con las mujeres güey ahorita ya tiene sus temas con la autoridad la neta es que no le di seguimiento porque no me interesa la vida de alemán ni la de muchísimas personas güey pero pero si salió el tema ahorita hablando de de esta paola de las pérdidas pues si salió el tema y lo que sale el tema es este güey del temach güey o sea porque déjenme justificarme bien el por qué lo saco por qué lo saco a la plática güey porque te digo juré jamás hablar de este güey temach pero bueno pues ya ves lo que más odias lo tienes en tu podcast ese es un dicho que acabo de inventar este güey les pone un video güey en el cual el alemán y su vieja están discutiendo güey en el cual el video se ve claramente como lo está grabando alemán güey el alemán lo está grabando con alevosía con ventaja con con pre como se llama compre sí compre meditación güey obviamente ese güey pues quería quería sacar algo a la luz güey o tener un arma de manera que pudiese de alguna forma afectar a su expareja o su pareja no sé que sean güey pero sí o sea se ve en un video güey que está grabando alemán y hasta eso hablando se ve que quién sabe tú qué le habrá hecho chiste es de que la vieja se escucha bien encabronada y este pendejo perdón perdón pero sí me molesta y este güey o sea grabando y hablando todavía así como que bien tierno el güey como miren gente como yo soy soy buena onda y ella es la pinche loca ¿no? y pero qué te pasa o sea pero por qué te pones así o sea y obviamente la pareja su expareja estaba así de no que la chingada por tu pinche culpa y este me hiciste perder mi vida un chingo de tiempo bla bla y y te voy a romper tus pinches cosas le decía la vieja obviamente evidentemente güey si eres un poquito inteligente y ves el video te das cuenta que simple o sea era una discusión que se había ya llevado a otros niveles y también si eres inteligente te puedes dar cuenta que cuando un güey una persona saca un teléfono para empezar a grabar ya en el momento en el que estás muy vulnerable porque muchas personas con el enojo dejan de ser también ellas mismas no se pueden a veces controlar su ira muchas cosas y y están muy vulnerables en ese momento en ese momento es el momento en el que normalmente ocurren tragedias güey porque uno no piensa salen más las vísceras y todo ese pedo bueno pues este cañón se aprovechó de esa situación de la muchacha güey saca el teléfono la empieza a grabar güey te digo con premeditación con alevosía con ventaja con con el único afán de alguna forma lastimarla para mostrarle a la gente miren ella es la pinche loca yo no güey yo soy bien alivianadote soy un pan de dios pero pues no güey o sea te das cuenta dices güey ¿por qué la grabaste güey? de entrada pero bueno aparte la neta y eso sí se los tengo que decir si esta chica o cualquier mujer o cualquier persona ya está hasta ese extremo de enojada es por algo güey pero no de la nada güey alguien se enoja así con otra persona de la nada no güey o sea no 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 es imposible güey algo hizo que obviamente pues nunca lo vamos a saber porque está güey pero no tanto ¿no? entonces este este güey del tema ch güey saca un fragmento de esa discusión y yo me quedé viéndolo güey porque planta la neta te voy a ser bien sincero me salió en un tiktok güey la neta y pues sí si te llama la atención y empieza el güey a decir que palabras más palabras menos y para no andar ahí con ya 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 con alargando estas cosas le dijo decía el temache no manches así como de pinche vieja güey todavía que él es el famoso todavía que él es el que le compra sus cositas y todo el pedo todavía se le hace de a pedo agradecida debería de estar güey por andar con un güey así de famoso y ahora ¿qué le da derecho según el temache dice que no le da ningún derecho a andar maltratando así a un hombre y trataba de enseñar el temache como que miren miren como los hombres también somos maltratados y trata de decir temache también con esto como que fíjate güey se llevaron a a comparecer ante las autoridades al al alemán pero es que mira tú no conoces a su vieja y mira esto que salió también su vieja estaba bien loco güey o sea tratando como de justificar al güey pinche idiota o sea la verdad una persona que trata así güey a su pareja o sea la verdad está muy mal güey muy desubicado es un güey violento pero más tonto güey aquel güey llamado temache que quiere defender lo indefendible una persona güey que que con tal güey con tal de de hacer le creer a la gente que las mujeres también son malas que los hombres también son maltratados y que y hablarle a los hombres y decirles güey tú no te dejes güey tú no te tienes que dejar una vieja que te trata si no vale la pena güey cosas así o sea como si los hombres fuéramos bien fregones güey como si fuéramos un pan de dios güey o sea en fin este es el tipo de contenido que siempre sube este güey este y y de verdad por eso les decía al principio no sé no sé en qué va a acabar todo esto güey pero ya estamos en tiempos muy cañones güey muy 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 difíciles muy cañones que la neta pues espero que que la sociedad mejore güey o sea la neta quien diría que ahora que hay más información ahora que hay más apertura para el conocimiento y todo ese pex retrocede estemos retrocediendo como sociedad güey o sea otra cosa también hablando de la sociedad y cómo estamos regresando retrocediendo hay un morro que se llama Danny Flow güey hay un morro que se llama Danny Flow es un reggaetonero este mexicano muy exitoso ahorita es pues el reggaetonero más querido del país güey la está rompiendo chido le está rompiendo chido con su reggaeton champán y este el morro dijo hace unos ayeres güey en una entrevista en un podcast que pues no güey que pinches feministas le cagan o sea así tal cual güey que le cagan que le molesta que anden pintando cosas que él respeta las ideologías de las demás personas pero que ya pintar y hacer vandalismo ya ya no está chido y no le late estaba defendiendo a uno de sus amigos que se llama Ricks otro güey que estaba envuelto en polémica por intento de creo que de violación algo así a una mujer que se llama Nat Campos ese tema ya tiene muchos años es un tema de youtubers güey entonces si a ti no te gusta nada de youtube no sabes ni que te estoy hablando nada más piensa que este güey Danny Flow el reggaetonero pues tiene un amigo que pues es un ex convicto güey estuvo pisando la cárcel por no sé si intento de violación o no sé por qué razones o motivos haya estado ahí no te quieren mal informar pero igual no es relevante estaba diciendo que pues la neta en él güey o sea tampoco se le hizo injusto como acusaron a su amigo Ricks por supuesto maltrato violación que pinches viejas este son así decían no 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 la neta pinche vieja no güey no vale madre dice y perdón por las groserías pero así dice no 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 la verdad es que esa vieja no no vale gorro ¿no? por decirlo y y bueno esté mal o esté bien este muchacho Danny Flow un ejemplo de cómo la sociedad ha estado retrocediendo es que luego luego lo funaron se llama funara pues alguien que lo están cancelando que va a dejar de recibir apoyo de seguidores likes que pues que quieren terminar con su carrera prácticamente ya por estas palabras que dijo hace algunos ayeres eh y es donde dices tú a ver a ver o sea porque ya la gente no se puede expresar pues libremente o sea él finalmente esté bien o esté mal está dando su punto de vista muy personal muy particular y todos lo que deberíamos de hacer es respetarle su forma de pensar y ya pero no empiezan las redes sociales y no y es que están funando a Danny Flow y es que este pues o sea dices no la gente la sociedad quién sabe a dónde vamos a parar pero en fin en fin vamos empezando el año pues la neta muy agridulce diría yo ¿no? pero pues mejor vámonos con cosas más agradables ¿por qué no? nosotros nos escuchamos en un ratito vámonos porque déjenme les cuento señores déjenme les cuento que ya empezaron las entregas de los premios de las películas tu amigo amiga Villamelón que ni siquiera sabes de cine pero que te gusta andar ahí pegadito a ver quién gana los premios escucha lo que trae Millie porque neta está muy 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 bueno hablando acerca de los Golden Globes y también por supuesto nos va a platicar un poquito acerca de la película Priscila ¿a qué Priscila se referirá? pues vamos a escuchar a Millie amigos amigas ¿cómo están el día de hoy? espero que me escuche un poquito bien porque fíjense que hay algunos temas con mi audio pero aquí estamos tratando de dar el mejor contenido para ustedes y muy feliz muy feliz no habíamos podido platicar ustedes y yo así que les mando un abrazo de año nuevo un abrazo navide un abrazo de reyes un abrazo de todo de todo para que su año esté iniciando de la mejor forma posible amigos hablando de cine hablando de series y de lo que nos compete para esta cápsula en especial pues ya arrancó la temporada de premios eso a mí me tiene feliz extasiada porque ahí es donde uno ve si lo que uno aprecia de verdad vale o no vale tanto y bueno amigos para empezar esta vamos a empezar esta cápsula hablando de una película que yo auguro también la vamos a ver muy nombrada en estos premios y posteriormente vamos a hablar de estos premios que pasaron con los que inician esta temporada que son los Golden Globes así que amigos la película de la que yo les quiero hablar el día de hoy es Priscila si usted no sabe quién es Priscila no se preocupe yo lo pongo al tanto para que pueda ir a ver esta película o para que tenga una perspectiva o para que tengas lo que sea quién es Priscila pues Priscila Presley Priscila Presley esposa de Elvis Presley esta película está dirigida por Sofía Coppola que mira no sé si tú estés muy de acuerdo pero desde mi perspectiva Sofía Coppola sabe contar muy bien las historias del lado femenino entiende perfectamente esa parte de femenidad de sensibilidad aprende a contar estas historias y lo vimos muy bien reflejado en María Antonieta que obviamente nos contaba una historia de la reina de María Antonieta pero desde la perspectiva de lo que estaba pasando de cómo se sentía y de cómo era estar al lado de un hombre pues tan imponente que en ese entonces era Luis XVI ahora vemos plasmado el trabajo de Sofía Coppola en Priscila que también aborda este tema de cómo es la perspectiva y la vida de una mujer al lado de un hombre tan fuerte e imponente pues como lo fue Elvis Presley Priscila era 10 años más chica que Elvis y aquí es donde nos enfrentamos con más el primer conflicto que es que cuando él la conoce a ella cuando ellos se conocen se presentan él tenía 24 y ella tenía 14 era una niña una niña entonces ahí así es como pues nace esta relación y realmente pues es importante saber esta historia porque todos conocemos la de el rey del pop que es Elvis Presley o más bien el rey del rock ¿no? porque el rey del pop pues era Michael Jackson el rey del rock el pionero el 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 personaje de las caderas que volvía loca a todas las mujeres a todas las generaciones y esto lo pudimos ver en la película de Elvis si tú ya la viste pudimos ver cómo era este fenómeno de Elvis Presley y ahorita en Priscila podemos ver qué es lo que pasa cuando tú vives a la sombra de lo que es tu pareja vamos que es es una leyenda que es tan grande que es un fenómeno que es la locura y qué es estar del otro lado ¿no? de en la película podemos ver que Priscila pues no podía brillar por ella misma sino que por Elvis y nunca tuvo como esa parte de poder ser ella sino que siempre era la esposa de Elvis que no podía tener fiestas en su casa que no podía salir que no podía para empezar pues era una mujer muy chica y ella sí crece y ella así desarrolla su vida entonces es creo que sumamente interesante poder ver la otra perspectiva de lo que fue esa relación y de quién era Priscila porque es tan porque es tan importante para esta historia y y pues lo que al final de cuentas ella también tenía que decir y también se tiene que saber esta historia porque si sabes todo lo padre de una historia también debes saber lo que no estuvo tan padre y lo que se soportó para que esa historia buena se lograra así tal cual salió en los cines fíjense que esta película va a salir en movie si no sabes qué es movie es una plataforma que tiene más películas como de arte y va a estar ahí va a estar en movie entonces este todavía la encuentras en cines yo pensé fíjense que yo pensé que iba a estar poco tiempo y no si va si va a durar este bastante está protagonizada por Kylie Spenny que creo que ella es nueva actualmente hablando y por el chico del momento nuestro chico del momento Jacob el Ordi híjole saben que me gusta mucho que Jacob el Ordi tenga esta esta presencia me parece que actualmente hablando es muy bueno al chico yo lo conocí en Euphoria que gran semillero de 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 talentos fue Euphoria pero bueno yo lo conocí en Euphoria está en Priscilla está en todos lados y también hizo recientemente Sadburn que auguro también que va a estar en algunos de los premios que vamos a ver en esta temporada no le he visto pero todo el mundo dice que está buenísima lo que sí les puedo recomendar por el momento es Priscilla con nuestro chico del momento que espero que no nos lo choten como a Tom Holland en su momento o ya saben que es el chico del momento y todo el mundo quiere tenerlo en su producción espero que nos suceda lo mismo y ahora sí amigos empezó nuestra award season con los golden gloves fueron el pasado domingo y varia cosa varia cosa sucedió entonces aquí les va el gran resumen como usted ya sabe pues mi película favorita cuál es Oppenheimer y sí Oppenheimer ganó el golden glove a mejor película de drama succession ganó mejor serie de drama esta me gustó porque aunque yo no fui fan de la película de barbie billy eilish ganó la mejor canción original de barbie que fue what was I made for what was I made for y qué bonita canción no sabes la nostalgia que me de esta canción todo lo que más sentí creo que el momento el top de la película para mí fue cuando salió esta canción y muy bien ganado billy eilish es una excelente compositora y una excelente interpretadora si se dice así no interpreta una persona que interpreta caray barbie barbie ganó el premio de al logro cinemático y de taquilla fue la película más taquillera de este año sorprendente sí vimos a margot robbie que sigue vistiéndose de rosa lo cual se le agradece porque margot robbie es divina ese color le queda increíble I'm a stone por mejor actriz en película de comedia vimos a cillian morphy el mejor actor en película de drama obviamente por Oppenheimer el niño y la garza por mejor película animada que el niño y la garza fue una gran sorpresa bueno no fue una gran sorpresa pero creo que todo el mundo no creímos no creímos que solo fueran dar a Miyazaki por esta película luego Christopher Nolan por mejor director claramente a Robert Downey Jr que este si me sorprendió por mejor actor de reparto por Oppenheimer y bueno amigos quiero hacerles una aclaración los Golden Gloves obviamente entran dentro de toda esta terna de premios y de lo que es importante sin embargo no son considerados como unos premios muy serios ¿saben? son pues más informales pero este fin de semana el domingo 14 vamos a tener a los Critics Choice Awards que esos si son más importantes y mucha gente dice que quien gana los Critics Choice gana los Oscars entonces es un buen parámetro ya veremos que es lo que pasa este fin de semana y seguimos con la Awards Season que les recomiendo que vean Saltbird no se las recomiendo yo se las recomiendo a todo el mundo todo Facebook todo Twitter la voy a ver la voy a ver con al chico del momento Jacob Lordi espero que la siguiente semana podamos estar platicando de ella y eso es todo amigos por el momento eso es todo yo les mando un gran abrazo espero que esta cápsula les haya sido de su agrado que sigan teniendo un excelente inicio de año y nosotros nos escuchamos la próxima semana bye bye ahí está damas y caballeros la cápsula de nuestra amiga compañera Millie muchísimas gracias Millie y pues hay que estar atentos a todos los eventos que se vienen y pues que yo sé que muchos de ustedes ni siquiera van a hacer mucho caso hasta que no sean las entregas de los Oscars pero en fin muchísimas gracias y hay que ver Openhymer que crees que no he visto Openhymer hermano pero bueno vamos a ver que transita por sus venas oigan que creen que estaba aquí revisando mis notas y me encontré una nota muy curiosa una noticia muy 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 curiosa que dice juntos hasta que la policía nos separe que creen que detuvieron a una chica el mero día de su boda aquí en Mexican City y neta están están locos la fotografía porque justo están dos mujeres de la Fiscalía del Estado de México que detuvieron a esta persona a la novia y se ven se ven al lado de la novia se ven esas dos pues dos custodias pero de espaldas a cada lado de la novia se ven de espaldas y güey y detenida la novia con sus esposas y todo y la neta se ve se está de locos esto güey o sea muy muy raro muy chistoso está y dice y se los quiero compartir en un suceso bastante inusual incluso hasta para una película de acción pero que si estaría basada en los hechos reales una mujer fue detenida durante su propia boda aquí en México y dicen que bueno cuenta la nota que su prometido quien le juraría pues obviamente amor eterno ante el altar fue identificado como un objetivo prioritario por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ahora sí que vestida y alborotada y detenida güey así se quedó es como se quedó dentro de su vestido de novia un colorcito blanco y ella se llama Nancy Nancy N pues porque ahorita está en proceso entonces Nancy N cuya aprehensión ocurrió el pasado mes de diciembre ahí en Toluca Estado de México al ser pareja sentimental de Clemente N mejor conocido bajo el alias de el famosísimo ratón era la novia del ratón chifle sufladota güey este carnal este men se encontraba en la mira de la Fiscalía del Estado de México desde hace ya ya muchos mucho tiempo bajo indagatorias por actividades delictivas y la presunta comisión de delitos como homicidio y extorsión aunque la autoridad no confirmó si en este mismo instante fue detenido Clemente N si dio a conocer que actualmente él ya está vinculado a proceso Nancy N la novia la novia detenida pues fue detenida en una acción operativa conjunta el día que encontraría matrimonio con el señor Clemente N este carnal llamado el ratón mejor conocido en el barrio actualmente se encuentra vinculada a proceso y dio a conocer la Fiscalía de el Estado de México pues toda esta información hasta el día de hoy en la imagen oficial de su arresto de Nancy aparece con su peinadito ahí muy bonito la habían peinado bonito para su boda fíjate hasta eso este tu cabellito suelto cabellera al viento güey portando su vestido un vestidito entallado color blanco con su encaje este ya sabes acá que le cubre los brazos y termina pues prácticamente ese vestidito con encajes que le cubre los brazos pues termina con unas esposas de metal güey que pues creo que si combinan hasta eso pero bueno te digo la foto está muy muy graciosa porque pues ahí están custodiando custodiando custodiándola este dos elementos y se ve se ve muy muy bizarra la escena dice aquí la nota en el mes de diciembre mes en que detuvieron a esta mujer durante su boda también se lograron los arrestos de personas como Rodrigo N ahí en Toluca relacionado a la extorsión bajo el cobro de cuotas en negocios de pollerías en el Valle de Toluca chale la gente también se indaga su probable relación con el delito de secuestro cometido en el mes de enero del dos mil veintitrés ay Dios mío en fin en fin yo pues estaba viendo esta nota y se las quise compartir imagínate que te detengan el día de tu boda papá yo creo que lo que más duele es todo el gasto ¿no? que se hace ahora ¿qué se hace con todo eso? o sea de plano si es pues ya güey ya se acabó la fiesta vámonos fíjate que yo si fuera un invitado y y y yo veo que arrestan a los novios si antes si paso a la cocina o sea si digo ay pero ¿qué iban a dar? déme un platito no sea malita ¿no? porque por lo regular pues cuando vas invitado a a la boda no uno no come güey uno no come y luego dan de comer ya bien tarde güey ya todo de malas yo sí la verdad es sí si me hubiera enojado no 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 detenga a los oficiales llévenselos pero sí hay que o sea échenos un platito de algo carnal porque pues venimos en ayunas ¿no? en fin señores vámonos a recordar aquellos ayeres cuando no había internet ¿por qué no? con el señor Flippy del Barrio para el Mundo que él nos viene a hablar de caricaturas papá de caricaturas el capitán cavernícola papá este te dejo Flippy ¿qué tal? ¿cómo estás amigo? amiga una vez más yo soy Flippy del Barrio para el Mundo para todos ustedes desde la mismísima Trucha Capirucha Ciudad de México y bueno pues aquí estoy para traerles nuevas aventuras traerles nuevas nuevas ideas que traemos aquí esta mente y yo y pues bueno por si tú no lo conoces el Flippy del Barrio para el Mundo es un señor o personaje caracterizado para traerte un poco de nostalgia que es algo de pues de lo que vivíamos antes cuando efectivamente no teníamos el internet entonces bueno ahora te traigo una una nueva barra para que tú aprendas un poquito acerca de pues de aquellos ayeres cuando no teníamos el internet y justamente cuando el Flippy del Barrio pues era un chamaco ¿no? y supongo que tú te identificas conmigo porque pues ya andamos pues ya estamos este grandes ¿no? ya andamos vetarrones pero bueno tenemos que continuar con esto y espero que que les guste a todos ustedes entonces bueno vamos a comenzar con las caricaturas o dibujos animados que antes escuchábamos amigos amigas ustedes recuerdan y bueno para las nuevas generaciones quiero platicarles de una caricatura muy a mí me gustaba mucho porque te hacía reír te enseñaban muchas cosas y este y sobre todo usabas mucho la imaginación ¿no? como pues ahora los Avengers o no sé no sé que esté de moda hoy en día pero lo que sí te puedo decir es que hay un un personaje en lo principal que le llama mucho la atención al Flippy del barrio y es ni más ni menos que el Capitán Cavernícola probablemente si eres de las nuevas generaciones no lo conoces y te invito a que a que lo busques en en internet en YouTube y pues te des un rol y que veas algunos de sus capítulos para que te diviertas un poco y abras un poquito tu mente y sepas bien lo que hacíamos en aquellos ayer cuando no teníamos el internet entonces ¿quién es el Capitán Cavernícola? te lo voy a resumir un poquito nada más este personaje animado pues obviamente ficticio creado por Joe Ruby y Ken Spears abuelito de Britney Spears no, no, no es cierto no, esto fue en 1977 y fue justamente para fingir como un personaje titular de la serie de Hanna Barbera que para ese entonces Hanna Barbera era el pro el máximo al menos en América sobre todo en Estados Unidos y pues bueno como en todo ¿no? salía ya la caricatura o dibujo animado y aquí llegaba uno o dos años después porque todavía tenía que trabajar la gente aquí para este poderlos poder hacer el doblaje al español entonces se trata de un superhéroe prehistórico que utiliza sus habilidades para resolver misterios en el presente este tras ser descongelado accidentalmente por tres adolescentes a quienes acompañan diversas aventuras en futuras secuelas se expandió se expandió la historia del personaje relatando su vida en la edad de piedra y bueno también fingía como héroe incluso tenía su identidad secreta ¿por qué su identidad secreta? bueno pues es que realmente el capitán cavernícola era un personaje que se llama Chester masculino de nacido en la edad de piedra y pues el lugar de nacimiento fue piedra dura y pues su ocupación siempre fue superhéroe ser superhéroe ¿no? eso tiene mucho que ver con aquellos ayeres cuando no teníamos el internet porque como te repito las caricaturas o dibujos animados se caracterizaban mucho por la trama la trama siempre fue algo muy importante carnal carnala hermano hermana y bueno los sonidos los textos los fragmentos todo esto te te encapsulaba realmente te 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 imaginabas ¿no? sobre todo te clavabas bien cabrón en la en la en la trama ¿no? inconscientemente te daba risa algunas cosas creo que la mayoría y pues siempre fue un humor 100% blanco te recuerdo todo esto es porque pues no teníamos otra manera de hecho nosotros nos entreteníamos mucho los de mi generación carnal carnala pues con los comerciales porque los comerciales los comerciales o anuncios eran una forma de diversión y distracción aunque no lo creas nosotros nos entreteníamos mucho con eso pues realmente no teníamos mucha herramienta como para como para matar tiempo ¿no? bueno era jugar yo-yo tener un trompo hacer tarea leer un libro pero realmente nosotros no teníamos un un este pues un celular pues para tener distintos tipos de información que hoy hoy en día tenemos ¿no? siempre esperábamos la barra de de las caricaturas siempre sobre todo en el canal 5 era donde ponían todo lo que era Hanna Barbera todos los todos los dibujos animados que después te voy a ir dando poco a poco te estoy hablando realmente del Capitán Cavernícola y en este en esta ocasión de este personaje porque porque es algo que también me gustaría que aprendieras y me gustaría que lo si ya lo conoces lo volvieras a ver hoy mismo entonces mira te voy a poner un pequeño fragmentito para que te des una línea más o menos como los sonidos y todo esto a ver escúchalo mientras tanto en el parque de roca dura Dilma y Betty han llegado justo a tiempo para ver al villano en acción mira Dilma el señor Blanito tenía razón lo siento chicas y ahora se vamos a hacer Capitán Cavernícola mira es un pájaro un pironazo con posible haberse me agotado es el Capitán Cavernícola Capitán el patinador se robó la estatua tal como lo dijo tal vez ser súper brilloso pero no ser súper mentiroso Capitán Cavernícola me he estado esperando pero hey com muchos saludos jajajajajajaja economía es donde ser el lugar sabroso suponerse que todo deber ser así oh no el color de oro va directamente hacia Pedro y Pablo es cierto no hay como un busadillo en el parque de acá Tuenenses ¡Esa pedra! ¡Pero pisando pernícolas! ¡Tienes que detenerme el agua! ¡No te preocupes, no te preocupes de lo que piensas! ¡Bueno, ¿verdad? ¿Qué fue eso? ¡Mira, pedra! ¡Todavía tenemos que divertir! ¡Y a vos! Bueno, y entonces, espero que te hayas como que entretenido un ratito. Y pues, la neta, voy a continuar, voy a insistir con estas caricaturas o dibujos animados de aquellos ayeres. Efectivamente, cuando no teníamos el internet, incluso, quiero también platicarte algo muy rápido. Todo es muy rápido, carnalitos. Pero, incluso en la primaria o secundaria, ocupábamos algunos personajes. Siempre ocupamos, si tú le preguntas a tu papá, a tu tío, incluso a tu abuelo, cuáles serán sus apodos y te van a salir muchos dibujos animados de aquel entonces, ¿no? En este caso, por ejemplo, te ayuda mucho a ti a abrir tu mente y a conocer más personajes y también a que puedas poner un apodo, ¿por qué no? Por eso, pues, estamos aquí blanco y negro para cultivarte y pues para mostrarte la otra cara de las caricaturas o dibujos animados en este México de los ochentas. Te estoy hablando ahorita de esta caricatura principalmente, bueno, la mayoría fueron a finales de los sesentas y de los setentas. Pero, ¿qué te quiero decir? Aquí a México, si llegan a finales de los setentas, todos los ochentas, pero por el doblaje. La parte del doblaje era, pues, un factor importante porque, pues, no podías, no había tanta tecnología como ahora. Entonces, bueno, pues, espero que te haya gustado, hermano, hermana. Y, pues, seguimos aquí, seguimos con el podcast. Efectivamente, ese soy yo, Flippy, del Barrio y Palmundo. ¡Cámara! Y, pues, ahí está, damas y caballeros, el señor Flippy, del Barrio y Palmundo. Esperemos que les haya gustado la cápsula y, vean, neta, vale muchísimo la pena ver al Capitán Cavernícola. Yo ya no me acordaba de su voz y, y la neta, sí, sí se antoja volver a verla. Y vamos a ver con qué nos viene más adelante el señor Flippy, del Barrio y Palmundo. No te puedes perder sus cápsulas. Y, bueno, ha llegado la hora Cuchicuchi, la hora Chimencuenchona, la hora Llamas Quechutas. Y llegó el momento de la recomendación musical del día de hoy. Que, dicho sea de paso, miren, la neta, hace ocho días, como podrán darse cuenta, no se subió episodio. Pero, adivinen qué, el señor Rumex 2020 sí había hecho su tarea. No se envió cápsula y todo. ¿Y qué creen? Pues que a uno le queda mal y dices, pues, ¿qué crees, carnal? Sí, chambeaste y todo, pero no voy a subir episodio. Bueno, pues ya sabrán ustedes todo lo que me habrá dicho en su mente el señor Rumex 2020. Pero el día de hoy, el día de hoy, que comenzamos oficialmente y arrancamos este podcast, les quiero poner esa cápsula porque la neta está muy, muy chida su recomendación. Una banda, lo que te puedo decir, es una banda, pues, muy icónica del famosísimo movimiento llamado New Age. Y, bueno, dejemos que sea el señor Rumex 2020 quien nos diga de qué se trata. Amigos y amigas de Blanco y Negro Podcast, ¿cómo están? Yo soy Rumex 2020 y los saludo con mucho gusto en este que es el primer viernes de 2024. Es viernes 5 de enero del año 2024. Entonces, pues, no quiero empezar este segmento sin antes desearte un muy feliz año nuevo. Que todas tus metas se cumplan, que se cumplan todos esos proyectos que tengas en mente. Y, pues, bueno, pues hay que trabajarle, hay que trabajarle para que se puedan dar y para que se puedan concretar, ¿vale? Entonces, pues, bueno, vamos a entrar en materia. Y la última cápsula que te compartí, que fue de Mecano, te hablaba de que José María Cano tenía un gusto muy marcado por el New Age, perdón, este que se estaba manejando ahí en el Reino Unido, en Inglaterra, el post-punk. Y, pues, bueno, de ahí de este movimiento de principios de los ochentas, finales de los setentas, perdóname, te traigo una banda, se me ocurrió traerte una banda que no te había compartido aquí. Y te estoy hablando de A Flock of Seagulls, que traducido significa una bandada de gaviotas. Y esta es una banda de New Wave que se formó en Liverpool, en Reino Unido, perdón, en 1979. El grupo fue formado por Mike Score, Alice Score, Frank Motley y Paul Reynolds. Y alcanzó su mayor éxito a principios de los años ochentas. Y, como te decía, bueno, la banda se formó en la ciudad de Liverpool, fue formada por Mike, que anteriormente era peluquero. Entonces, pues, se compró un sintetizador de segunda mano, para, pues, ya con la idea muy firme de formar una banda. E invitó a sus amigos a formar parte de, pues, de ella, ¿no? Posteriormente, bueno, ya llegarían Ali en la batería, Frank en el bajo y Paul en la guitarra. La banda comenzó a tocar en, pues, en varios clubes de la ciudad de Liverpool. Y finalmente consiguió lanzar su primer sencillo, que se llamó Talking. Y tuvo un éxito moderado, pues, localmente. Y ya, la banda debuta con su álbum homónimo A Flock of Seagulls en 1982. Y este álbum fue, pues, un éxito comercial y, pues, con la crítica también. Alcanzando el número uno en Australia y el top ten en Estados Unidos y Nueva Zelanda. En 1983 lanzan su segundo álbum, llamado Listen, y alcanzan la punta de su popularidad. Ya que esto los llevó a poder actuar en Estados Unidos. Y también comenzaron a hacer giras con The Police. Que también en esos años, pues, ya tenía una cierta consolidación. En 1984 grabaron su tercer álbum, que se llamó The Story of a Young Heart. Y, bueno, durante la gira de este álbum, Paul Reynolds comienza a meterse en temas de drogas. Lo cual le trajo problemas de estrés y de ansiedad. Por lo que decidió abandonar la banda a mitad de esta gira. Entonces, pues, bueno, la gira se tuvo que acortar. Y estuvieron sin guitarrista un buen rato, ¿no? Hasta que, bueno, para suplir a Paul llegó Gary Stedman. Y grabaron en 1985 su cuarto álbum, que se llamó Dream Come True. Pero fue un fracaso comercial. Y algunos críticos calificaron las canciones de, pues, como de sin vida, ineficaces, ¿no? Tras lo cual la banda se separó en 1986 debido precisamente al rotundo fracaso de este álbum, ¿no? Después de esto, la banda sufrió varios cambios en sus integrantes. Además de haber grabado varios álbumes que nunca lograron igualar a los dos primeros en cuanto a éxito y críticas favorables. Y para noviembre de 2003, la formación original de la banda se reunió para hacer una actuación única en una serie que se transmitía por el canal VH1. En 2004 se juntaron de nuevo e hicieron una gira muy corta también por Estados Unidos. Y repitieron en 2008 una gira igual breve con Belinda Carsley de Human League, The Dora Live y algunos otros exponentes que también se hicieron famosos a principios de los 80s. En 2018, los cuatro miembros originales de la banda se reunieron para grabar un nuevo álbum que se tituló Inflite, así se llamó. Y en 2021 lanzaron un álbum sinfónico que se llamó String Theory. Ambos álbumes con versiones extendidas y orquestales de los principales éxitos de la banda. Y aunque la banda nunca pudo recuperar el éxito que los hizo sobresalir en sus primeros dos o tres años, con el tiempo se convirtieron en un grupo de culto. Una de las principales características era el peinado que usaba Mike's Core. Y que consistía en que se dejaba el fleco, digamos que muy largo, y se lo extendía hacia el frente, cubriéndole gran parte de su cara. Y los costados del peinado, bueno, pues hacia arriba, ¿no? Como en puntas. Y esto, pues lo hacía, lo hacía como, pues muy llamativo y muy novedoso para la época. Entonces, digamos que ese fue el sello, ¿no? La imagen de Affleck of Seagulls. En un artículo de 2007 en The Guardian, un crítico describió a la banda como un concepto espantoso y los comparó de forma, digamos que negativa, con sus contemporáneos del New Wave de aquellos años, que eran OMD y también otros grupos de Liverpool, ¿no? También de la época. Bueno, para no extendernos demasiado, desde 1982 y hasta 2021 la banda ha grabado siete álbumes de estudio. Y mi recomendación sale de su primer y más exitoso álbum de 1982, que es el álbum homónimo Affleck of Seagulls. Y el track es el primero de los diez que contiene. Y se trata de la clásica I Run So Far Away o Corrí Tan Lejos. Este álbum, perdón, se reconoce generalmente como un álbum conceptual. Y el concepto que estaba manejando la banda era sobre la abducción alienígena y digamos que las pistas iban siguiendo una, pues esa historia, ¿no? Era la secuencia de una historia. Y el álbum fue elogiado en su momento por las canciones, por el New Wave que usaba y que estaban influenciadas por estilos como el synth pop, el post-punk y el New Romantic. En lo personal, nunca me han gustado tanto los álbumes conceptuales, salvo The Wall de Pink Floyd. Este álbum de Affleck of Seagulls y algunos otros que he escuchado por ahí, no me han podido atrapar realmente, como que no he podido conectar. No sé si sea como cuestión de gustos o no sé, de psicología. No lo sé, pero pues no, no es algo así como que a mí me haya atrapado. Honestamente, de todo el trabajo y de todos los álbumes que grabó o que ha grabado Affleck of Seagulls, pues yo me quedo con tres temas de sus dos primeros discos, incluido este. Y, pues bueno, igual lo puedes escuchar. Igual lo puedes escuchar a lo mejor a ti si te atrapa, ¿no? Pero bueno, hablando ya de la canción I Run So Far Away, esta canción alcanzó el número nueve en las listas de popularidad de Estados Unidos y alcanzó el número uno en Australia. La canción también marcó el lanzamiento a la fama internacional de la banda y esto vino de la mano con su video promocional que se transmitió por la recién nacida cadena MTV. Y sobre la letra, la letra, pues inicia el concepto que ya te comenté acerca de abducciones alienígenas y habla, habla sobre una chica que Mike, Mark, perdón, conoce en la calle y de quien se enamora a primera vista. Y al final, pues ambos son abducidos a una nave espacial. Está, está, este, bueno, te voy a leer un poquito de la letra, este, a ver a ti qué te parece. Y dice, caminaba por la avenida, nunca pensé que conocería a una chica como tú, que conocería a una chica como tú, con cabello castaño rojizo y ojos leonados, el tipo de ojos que me hipnotizan. Que me hipnotizan. Luego más adelante dice, extendí una mano para tocar tu cara, estás desapareciendo lentamente de mi vista, desapareciendo de mi vista. Extendí una mano para intentarlo de nuevo y estoy flotando en un rayo de luz contigo, un rayo de luz contigo y corrí, corrí tan lejos, simplemente corrí, corrí toda la noche y de día y corrí, corrí tan lejos, solo corrí, pero no pude escapar. Pues está muy, me dio fumado, ¿no? Pero pues esto no quita que sea una excelente recomendación, ideal, ideal para iniciar este año en un mundo que, bueno, hablando de abducciones y de otro tipo de cosas, este, que siguen muy de moda, quizás hoy más de moda que nunca. Y que, pues, pues la sociedad que también actualmente cree cualquier cosa que, pues, ya sean los gobiernos, los medios de comunicación o las redes sociales impongan, pues, este, pues yo creo que iba muy, 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 muy de, muy de acuerdo a lo que estamos viendo ahorita, sale. Pues, mira, yo hoy no me extendí demasiado y la verdad es que no había por qué, no, no son muchos datos los que, los que se pueden compartir de esta banda, pero sí es, es un éxito que es icónico de los ochentas. Si tú puedes ver el video, te lo voy a dejar aquí en este, en la página de Facebook de Blanco y Negro Crew. Lo vamos a poner también en, en, en la playlist de Spotify. Y, pues, bueno, ojalá te guste, te escucha, te invito a que la escuches. Este, es muy, muy distinto a lo que usualmente se podía escuchar en esa, en esa época. Y, pues, he cumplido, he cumplido la primera misión del año. Espero que te guste. Yo me despido por el momento. Soy Rumex 2020. Te dejo con La Flock of Seagulls. I Run So Far Away. Y súbele, súbele, súbele más. Puedes bailar. Claro que sí, hay que bailar. Empezar el año con todo. Y nos escuchamos en la próxima. Adiós. Pues ahí está, damas y caballeros, la cápsula que tenía preparada el señor Rumex 2020 desde la semana pasada. Pero, bueno, al fin ya logramos escucharlo. Y, pues, hay que, hay que ver qué tranza. Seguramente te va a estar dejando, como siempre te lo comenta, en la playlist de Spotify llamada Blanco y Negro Radio. También te la va a estar haciendo llegar por Facebook en Blanco y Negro Crew. Y también lo vamos a tener en una playlist que tenemos en YouTube. Te metes, ahí buscas Blanco y Negro Crew. Este, y, este, ahí hay una playlist que se llama Música. Ahí te la vamos a estar dejando también, pues, para que nos visites, papá. ¿Sale? Este, pues, bueno. Hasta aquí, damas y caballeros. Esperemos que les haya gustado el programa el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta estos momentos. Este, para nosotros es muy, muy importante. Pero también es importante que, pues, le pases este podcast a un amigo, a un vecino, a un conocido, a algún familiar. Y, pues, para que seamos cada vez más, ¿no? Nos vas a ayudar grandemente compartiendo este podcast. Ven, visítanos, por favor, a Facebook. Regálanos un like. Y síguenos en redes sociales. Estamos como Blanco y Negro MX o como Blanco y Negro Crew. ¿Ok? Sin más ni más, damas y caballeros. Muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente. Y a nombre de todo de mi equipo de colaboración, a nombre del señor Flippi del Barrio Palmundo, de Mili, del señor Romex 2020. Yo soy Memo Roswell. Esto, damas y caballeros, el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast. Chau, chau. Más cerca de la mar Cundia mis lentes, lentes pa' mirar La reina, la santa, mi despertar Mueve como quiera, sin patrón ni bandera No, 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 no